Cuando con tanta frecuencia vemos invocada nuestra Carta Magna, es preciso enunciar el artículo 45 de la Constitución y recordar que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y al mismo tiempo, es preciso recordar que nuestros poderes públicos deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva. Y partiendo de este enunciado, afirmamos que la explotación del subsuelo, a través de la aplicación de una técnica tan agresiva como la fractura hidráulica, supone un riesgo de consecuencias inimaginables que puede hacer que perdamos la calidad de nuestras aguas, nuestro suelo, nuestra seguridad y hasta el aire que respiramos. Por este motivo, nos ponemos en marcha para hacer conscientes y llamar la atención a nuestros gobernantes, los poderes públicos, aquellos que hemos elegido para salvaguardar nuestra seguridad y nuestra vida. Y así, en marcha, llegamos a este día, acompañados de estos nuestros amigos, que vienen de lejos en sus bicicletas y con su experiencia en la mochila, y nos dicen que es posible, que nuestra sociedad ha de cambiar y ser consecuentes, asumiendo que no podemos dejar pasar el daño que la técnica del fracking puede producir en nuestro territorio. Y no estamos solos, amigos de Cantabria, del País Vasco, de Andalucía y de aquellos lugares donde se proyectan pozos de fracking y hoy, especialmente de la Comunidad Valenciana de Castellón aquí presentes, todos juntos, todos estos colectivos, engrasamos una alternativa a este disparate que nos proponen, únicamente porque forma parte del juego infernal del poder y del dinero. Y todos juntos, declaramos, además, que es irresponsable y muy grave no poner en práctica ni en valor dos premisas esenciales. La primera, que la producción de energía tiene otras posibilidades. La segunda, que nuestra forma de vida ha de encaminarse hacia otro modelo de menor consumo energético con igual o mejor calidad de vida. Y que además, disponemos de cerebros que pueden día a día investigar sobre cómo hacer más felices a los seres humanos con menos consumo de recursos. El sistema de obtención de gas que se pretende con estos y otros proyectos no es viable para el futuro. Es un engaño, es una falacia que nos hace soñar con un maná que no vendrá por esta vía. Nuestros gobernantes locales, regionales y nacionales tienen que abrir los ojos. Algunos ya lo han hecho, como varios municipios de nuestra región, en cuyas calles ya podemos leer la declaración simbólica de municipio libre de fracking y región libre de fracking. Junto con ellos, estamos aquí, organizados, como sociedad civil, para que ningún proyecto que pueda dañar nuestra existencia y, sobre todo, la de generaciones futuras, pueda seguir adelante. Ya estamos practicando algunas estrategias de unión. Ya no somos únicamente un grupo aislado de la Cuenca del Segura para abordar nuestros problemas. Nuestros ríos nos marcan, nos guían y nos enseñan que hay destinos comunes. Y por eso comenzamos a abarcar la Cuenca del Segura en su totalidad y a coordinarnos con otras comunidades. La tierra es de todos y todas. Es un regalo que hemos de cuidar y no podemos destruir sin destruirnos a nosotras mismas, puesto que somos ecodependientes. Aparquemos las pequeñas diferencias y unámonos para trabajar en pro de una sociedad realmente avanzada, que haga de este planeta un lugar digno para vivir, por supuesto, sin formas dañinas como el fracking. Fracking no. 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 ¡Vamos el planeta! ¡Eso es bicicleta! ¡No nos pides! ¡Unete! ¡No nos pides! ¡Unete! Si, así, ni un paso atrás, este planeta lo vamos a salvar. ¡Raquim no, energía sostenible! ¡Raquim no, energía sostenible! ¡Vamos el planeta! ¡No te pides! ¡O verlo! ¡Ya windows son�gentii! ¡No te pides! ¡No te pides! ¡Ja, verlo! ¡ надеюсь! Gracias por ver el video.